Ya sea mediante el uso de boyas flotantes con sierras o bien a partir del cierre de puntos fronterizos, Estados Unidos busca reducir los flujos de migrantes a como de lugar. Eso sin importar si incurren en la violación de los derechos humanos de los migrantes o bien si esto puede representar una afectación económica en la región. Yo soy Emerson Segura y esto es Teemigrante Informa. Las autoridades estadounidenses cerraron tres pasos fronterizos en Arizona y Texas, esto ante el aumento del flujo migratorio. El primero se encuentra en el límite entre Eagle Pass y Piedras Negras, el segundo en Lukeville-Zonoita y el tercero en San Isidro. El paso fronterizo de Lukeville-Zonoita en la frontera entre Arizona y Sonora permanece cerrado desde el lunes pasado, esto debido al aumento de migrantes que cruzaban así, lo informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. En un comunicado, la CBP detalló que el cierre del cruce fronterizo se da con el fin de redirigir al personal para ayudar a la patrulla fronteriza de Estados Unidos a detener a los migrantes, así como el tráfico de peatones de vehículos en dirección norte y sur en el puerto de entrada de Lukeville y que se suspenderá hasta nuevo aviso. Pero esta medida se suma a la del pasado 27 de noviembre, cuando la agencia también cerró uno de los dos puentes vehiculares en Eagle Pass, Texas, una localidad de unos 30 mil habitantes que fue el corredor más transitado para cruces indocumentados durante un tiempo el año pasado y que colinda con piedras negras Coahuila. La CBP culpó a contrabandistas que venden desinformación para así aprovecharse de personas vulnerables por la llegada de cientos de personas diario a los alrededores de Lukeville. Los senadores de Arizona Mark Kelly y Kirsten Sinema, junto con la gobernadora de Arizona Katie Hobbs, criticaron el plan de cerrar el cruce y exigieron mejores soluciones del gobierno del presidente Joe Biden. Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, también se pronunció sobre el cierre fronterizo ordenado por las autoridades de los Estados Unidos. Vamos a ver lo que dijo el gobernador. Hemos recibido la noticia sobre la decisión de las autoridades norteamericanas de cerrar temporalmente el cruce fronterizo de Lukeville, Arizona y Sonoita. Con este motivo he enviado a las autoridades migratorias de Estados Unidos, especialmente CBP, y a la embajada americana en nuestro país y a nuestra Cancillería la solicitud de hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para continuar cuanto antes con la extraordinaria relación comercial, turística y social que históricamente ha distinguido a Sonora y Arizona, ahora temporalmente suspendida. Nadie puede negar que el tema migratorio es de suma complejidad, pero la solución no está en el cierre de los cruces fronterizos. Desde el gobierno del Estado hemos hecho un esfuerzo extraordinario, sin precedente, tanto en recursos económicos como humanos, para atender con un enfoque humanitario a las personas en situación de movilidad que transitan por nuestra entidad. Agradezco a las autoridades y congresistas de Arizona que se han manifestado en contra de esta medida restrictiva del gobierno norteamericano y en apoyo de retomar a la brevedad nuestra relación comercial. Por el bien de las familias que comparten no solamente lazos filiales, sino también productivos, confío en que muy pronto podamos resolver este problema. Gracias por su atención. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos falló a favor del gobierno de Biden y ordenó a Texas que retirara sus boyas fronterizas del Río Grande. En una decisión de 2 a 1, el tribunal confirmó la orden judicial preliminar de un tribunal inferior emitida en septiembre. Cabe recordar que en julio el Departamento de Justicia demandó a Texas por las barreras fronterizas flotantes en el Río Grande, que el gobernador republicano Greg Abbott desplegó como parte de su iniciativa de seguridad fronteriza conocida como Operación Estrella Solitaria. En el tribunal inferior, el Departamento de Justicia argumentó que Texas desplegó las barreras sin autorización, mientras que Abbott dijo que Texas tiene autoridad constitucional para instalarlas. Y Abbott, desde luego, pues no se quedó callado y ante esta resolución expresó su rechazo a la medida e incluso señaló que recurrirá a la Suprema Corte si es necesario. Esto, según él, para proteger a Texas de las fronteras abiertas de Biden y así lo señaló en su cuenta de X antes Twitter. Por su parte, la Cancillería mexicana celebró la medida del tribunal y señaló que continuará trabajando para garantizar la integridad física y los derechos humanos de las y los migrantes. Y como era de esperarse, los republicanos han usado la política migratoria una vez más como moneda de cambio para negociar con el gobierno de Joe Biden. Esto en el marco del presupuesto. Y bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles que está dispuesto a hacer concesiones en las negociaciones con los republicanos sobre sus demandas de reforma en la frontera con México. Estos y a cambio aprueban más ayuda para Ucrania. El presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, añadió que los demócratas deben incluir reformas al sistema de asilo, detenciones prolongadas de menores migrantes, reanudar la construcción del muro fronterizo y reinstaurar el programa Quédate en México para lograr la aprobación del proyecto. La Casa Blanca asegura que el Pentágono se quedaría sin fondos para apoyar a Ucrania si la solicitud hecha por el mandatario demócrata no está aprobada antes de fin de año. Por su parte, la administración Biden y en el Capitolio acusaron que de no apoyar la solicitud de ayuda para Ucrania, los republicanos ponen en riesgo la estabilidad global, dado que Kiev no tendría forma de repeler la invasión rusa. Y la crisis para albergar a migrantes continúa en la nación americana. Así como Nueva York, Chicago se ha convertido en un destino para miles de migrantes que ahora se encuentran sin hogar. Y la llegada del invierno hace que la espera de solicitud de asilo sea cada vez más compleja. Pero a su vez, hay que decirlo, ha despertado focos de xenofobia y de rechazo hacia estos migrantes. Por ejemplo, decenas de manifestantes se han estado reuniendo diariamente cerca de donde se están construyendo uno de los dos nuevos refugios en el vecindario Brighton Park de Chicago. Estos refugios, financiados por el estado de Illinois y que se espera que abran a mediados de diciembre, albergarán hasta 2,200 solicitantes de asilo y su construcción costará 65 millones de dólares. No, 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 I consider myself a 100% immigrant. Because guess what, my mom and my dad, my dad picked corn, my dad picked potatoes, just like everybody else. My dad wasn't handed a silver spoon. My dad didn't get a visa of what you call it housing or anything. My dad had a struggle. He had to put his time and everything into the system. These people are just getting off the bus. And everything is given to them like what you call it, like the red carpet. And I don't think, as a taxpayer, I don't think that's right. I consider myself Durante varios meses, miles de inmigrantes que no tenían a dónde ir han dormido en las comisarías de la policía de Chicago, así como en el aeropuerto internacional O'Hare, pero la ciudad y las iglesias han intensificado sus esfuerzos para trasladar a los migrantes hacia refugios. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, demócrata que asumió el cargo en mayo pasado, ha tenido dificultades para albergar a los inmigrantes que llegan, incluidos cientos transportados en autobuses cada semana por el estado fronterizo de Texas, liderado por los republicanos. Esto para presionar a los alcaldes demócratas. Desde abril de 2022, Texas ha transportado en autobús a más de 66 mil inmigrantes a seis ciudades gobernadas por demócrata. Reino Unido y Ruanda firmaron el pasado 5 de diciembre un nuevo acuerdo destinado a deportar a Ruanda a los inmigrantes que lleguen de manera irregular a territorio británico, sin importar cuál sea su origen. El controvertido texto aún deberá ser ratificado por los parlamentos de ambos países, pero sin duda ya ha generado diversas reacciones. Vamos a ver. El Reino Unido y Ruanda firmaron un nuevo tratado en un intento de revivir la controvertida propuesta del gobierno británico de expulsar migrantes a este país de África. Esto después del rechazo de un proyecto anterior. El pasado mes, el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó que, a la luz de las evidencias, existe el riesgo de que los demandantes de asilo enviados a Ruanda puedan estar en peligro de ser deportados a sus países de origen. El nuevo acuerdo fue firmado en Kigali, capital de Ruanda, por el ministro del Interior británico James Cleverley y el ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda, Vincent Biruta. Pero este tema ha despertado un frente abierto para el gobierno conservador de Rishi Sunak, quien ha recibido críticas por promover una política de marginación y odio hacia los migrantes. Incluso el ministro de Inmigración británico, Robert Jenrick, renunció este miércoles a su puesto en el gobierno producto de discrepancias con el plan migratorio de Sunak. No puedo continuar en mi puesto cuando tengo desacuerdos tan fuertes con la dirección de la política del gobierno en materia de inmigración, escribió en su cuenta de X. El documento deberá ser ratificado por los parlamentos británico y ruandés. Pero esta es solo una medida más del gobierno británico que busca criminalizar a los migrantes. Hace unas semanas promovió el envío de refugiados a una cárcel flotante, el Bibi Stockhol. Sin embargo, por el esparcimiento de un virus en el agua, fue cancelado este plan. TV Migrante informa. De manera constante, la cantidad de remesas enviadas desde Estados Unidos a México se supera una tras otra vez, alcanzando cifras récord. Pero en estas remesas también tienen como destinatario a migrantes en tránsito. Esto ante el endurecimiento de los controles fronterizos que están aplicando Estados Unidos hacia la migración. Los migrantes en tránsito que están quedándose en México provienen principalmente de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y ellos mismos están recibiendo transferencias intrarregionales desde sus países de origen mientras esperan cruzar. Las remesas enviadas a los migrantes en tránsito y a los deportados a México durante el año 2021 ascendió a 10 mil dólares por persona. Pagos que se utilizaron, según datos del Banco Mundial, para los contrabandistas que pretendían cruzarles y para pagar su estancia temporal en el país. Tras la disolución de la caravana migrante que salió de Tapachula, Cheapas, hace unas semanas, miles de migrantes se han establecido de momento en Veracruz. Se estima que el grupo está formado por unos 2.800 inmigrantes, entre ellos 700 niños de diferentes nacionalidades. Vamos a ver. Nosotros no venimos a ponerle carga al gobierno para trabajar, para tener una vida mejor. Porque en nuestro país está muy cara la canasta básica. No alcanza. Sí, el objetivo de esta caravana, desde que se ha ido, siempre ha sido tratar de mantener la unidad. Porque la unidad de la caravana es lo que realmente nos mantiene seguros. Seguro en las noches y seguro a la hora de que migración con algunos carros nos acompañe. Así nos evitamos los cárteles, nos evitamos extorsiones por parte de migración, por parte de muchas personas que se quieren aprovechar de todas las personas. Y el Instituto Nacional de Migración suspendió hasta nuevo aviso los retornos asistidos o traslados de migrantes irregulares vía aérea o terrestre, esto ante la falta de liquidez. En medio de una creciente oleada de migrantes que diariamente ingresa a territorio mexicano y que actualmente ha provocado una crisis migratoria en la frontera de Estados Unidos con México. En un documento con la fecha del 1 de diciembre, firmado por el comisionado del Instituto Francisco Garduño, se informa que en el mes de noviembre se suspendió el pago de las obligaciones contraídas. El Instituto informa además que se suspenden los pagos de viáticos y se restringen las comisiones de los agentes federales migratorios por falta de liquidez. El invierno ha exacerbado las duras condiciones de vida de los refugiados en la asediada Franja de Gas. El Hay que señalar que los refugiados en dificultades han pedido de manera constante a la comunidad internacional que ayude a poner fin a la acción militar en el enclave costero. Con propuestas innovadoras, un colectivo de artistas se organizó en Corazón Migrante. Muestra artística binacional que a lo largo de un año ha recorrido distintas sedes consulares de México en los Estados Unidos para llevar un mensaje sobre nuestra diversidad en el exterior y los desafíos de la diáspora mexicana. Vamos a verlo. Un colectivo de artistas se organizó en Corazón Migrante, exposición binacional itinerante que vincula las dos caras de una misma cultura, la mexicana en ambos lados de la frontera. Cuando llegamos allá es que existe este estereotipo de que todo el mexicano come lo mismo, se ve igual y habla igual y escucha la misma música. Y es importante, creo que parte de esta exhibición muestra esa diversidad. Mi papá es de Veracruz, Orizaba, a mí mi mamá es cubana, yo mitad, mitad, pero siempre andamos en México. Yo no soy ni de allá ni de acá, yo tengo 40 años viniendo a México, pero sentir, yo me siento más mexicano que americano, porque aquí es un orgullo poder representar en lo pocho que es mi español. Además de sensibilizar a través del arte los retos de la diáspora mexicana, podemos conocer su sentido de pertenencia, así como su añoranza y cariño por el país de origen. La nostalgia que nos une a nuestras tierras, los que somos miembros de una diáspora o de una migración, a veces nos sentimos incompletos o incomprendidos porque estamos viviendo entre dos culturas, dos países. Entonces creo que por medio de Corazón Migrante unimos nuestros corazones encontrando todas esas cosas que tenemos como experiencia de vida por pasar esa experiencia de tener que crecer o vivir en otro país que no es nuestra tierra de origen. La ruta de Corazón Migrante inició en diciembre de 2022 en el Consulado Mexicano en San Bernardino, acercando las obras a las comunidades que residen en Estados Unidos y finalizó con éxito en noviembre de este año en Los Ángeles. En la red consular han tenido muy buena aceptación el poder ver en un solo lugar obra tan diversa que refleja el sentir, el pensar, el corazón de los artistas que residen en Estados Unidos, muchos de ellos con 20, 30 años radicando en los Estados Unidos y poder entregar un diálogo con organizaciones, con migrantes, con diplomáticos que puedan acercarse a la obra de ellos. A lo largo de un año ha permitido a los espectadores conocer la expresión y visión de quienes tienen nombre y apellido, de quienes tienen una historia de añoranza y cariño por el país de origen. Soy originario de Chiapas, San Andrés Larrainsar, Chiapas. Así es, bueno, ahorita resido en los Estados Unidos, en el estado de Florida. Soy artista maya, pero también soy, bueno, allí trabajo como campesino. Iniciativa que surgió en 2021 con un grupo de artistas que deseaban visibilizar las repercusiones de la binacionalidad. Corazón Migrante se concretó gracias al apoyo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y la Secretaría de Cultura, lo que hizo posible que llegue a la Casa Benito Juárez del Centro Cultural Los Pinos, donde estará expuesta hasta finales de febrero de 2024. Son 24 artistas con 33 obras, las cuales han podido ser vistas a lo largo y ancho de los Estados Unidos y es una forma también de visibilizar cómo se ve México desde el exterior y reconocer la gran labor que realizan nuestros artistas en el exterior. Ver cómo miran a México desde los Estados Unidos y cómo mantienen esa conexión, esa identidad cultural, esa identidad nacional, esa mexicanidad en cualquier parte donde se encuentran residiendo y siguen expresando su mexicanidad a pesar de vivir en otro país. Con propuestas que retoman elementos tradicionales mexicanos, como la cartonería e innovadoras y contundentes, las y los artistas que se reunieron en Corazón Migrante invitan a realizar un ejercicio de introspección para descubrir nuestra diversidad en el exterior. Hay que tomar en cuenta que tenemos más de 12 millones de mexicanos radicando en el exterior, solamente de primera generación y cerca de 40 millones de personas de origen mexicano viviendo en todo el mundo. Poder expresar quién eres, tu identidad, pero también el poder comunicarte con la gente. Obdulia Almazán, originaria de Temalacatzingo Guerrero, lleva su técnica ancestral prehispánica de Maquelaca hasta París. Vamos a ver. La Galería 19-M de París propone cuatro talleres para quienes deseen conocer y aprender sobre la técnica Maquelaca. Este taller es presentado por Obdulia Almazán Vásquez, originaria de Temalacatzingo, Estado de Guerrero, quien recibirá más de una decena de alumnos por taller. Y traemos aquí a 19-M a la técnica de Maquelaca. Maquelaca es una técnica ancestral prehispánica originaria de nuestra comunidad y nos traemos esta a compartir. Los 12 alumnos presentes en el primer curso fueron poco a poco realizando las etapas necesarias para poder realizar las pinturas. El aceite y sacalte para poder fijar, para que fije la capa del color que le vamos a poner, que es el torter previamente ya pigmentado con pétalos de flores, hojas o anilina. Cada etapa exigió mucha concentración y dedicación ya que este proceso se realiza en muchos días, pero el taller solo dura dos horas en donde también hubo una alumna mexicana originaria de Chiapas. Pensé, ay, tengo que ir porque he ido a Chiapas de Corzo muchas veces, he visto las calabacitas y creo que lo hacen con pelo de gato y todo eso y pensé, bueno, ¿cómo puede ser? Lo tengo que probar yo. Y sí, me pareció muy bien. Obdulia Almazán, quien empezó a los 5 años gracias a sus padres quienes le enseñaron esta técnica que se transmite de generación en generación, tuvo sus primeras impresiones sobre las creaciones de sus alumnos. Están divertidos, están muy divertidos, que a algunos les sale bien y a otros no, como que aparentemente es una técnica muy fácil, pero necesita mucha paciencia y delicadeza de cómo hacer esta técnica y entonces hay veces sí es un poquito complicado. Cuando hacemos las piezas creen que es cualquier pintura que fue aplicada sobre los calabazos, pero aquí se da una cuenta realmente todo el proceso que lleva para poder hacer todo lo complicado que es un poquito. Hoy en día la cooperativa familiar tiene 25 años y está compuesta de 5 mujeres que transmiten los conocimientos de maquelaca en diversas comunidades. Técnicas prehispánicas que se enseñan en diversos talleres de la Galería 19M. Desde París se informó para Canal 14 Miguel Martínez. Muchas gracias por estar en TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierda nuestro contenido en MX Plus y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!